Anoche a última hora la Presidenta se comunicó con Susana Trimarco y también hace minutos habló del fallo que absolvió a estos 13 acusados en el caso de la búsqueda de Marita Verón. Hace instantes nada más dijo que es evidente el divorcio entre la sociedad y la justicia y aseguró también la Presidenta que se va a poner en marcha una democratización del poder judicial. Como lo decía el otro día, yo parecía casi profético, pero la verdad que nunca me imaginé esta sentencia. ¿Y saben por qué? Porque sé lo que pasa, como lo dije esa noche, y sé que a alguna organización no le gustó y me lo reprochó públicamente cuando yo digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotrafijantes o a gente que viola o gente que mata, no le gustó a alguna organización. Pero yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público, que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que cuando... Y esto me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque... ¿Qué otro poder del Estado? Díganme qué otro poder del Estado o qué otro poder inclusive desde el mundo privado. Porque vos podés tener tu empresa, pero te podés fundir y dejás de ser empresario. Vos podés ser comerciante y tenés que cerrar el negocio. Podés ser médico y te pueden sacar la matrícula. Pero la verdad, ¿qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida? Y si hay que juzgarlo, los juzgan únicamente los pares de él.